No te quedes parado en el camino Un camino se hace caminando No te quedes atrás, no pierdas tiempo Pues la vida se va y no has vivido No lo dudes y sigue tu destino No te importen los problemas, un pepino Mira los retos de frente No temas lo que diga la gente Enarbola la bandera de lo justo Haz las cosas con maneras de buen gusto Busca siempre la paz entre la gente Alza los ojos y mira frente a frente Música Cada vez que consigas tu destino Estarás al final de tu camino Haz recuento de todo tu pasado La verdad estará siempre a tu lado Y no te quedes parado en el camino Un camino se hace caminando No te quedes atrás, no pierdas tiempo Pues la vida se va y no has vivido La vida se va y no has vivido La vida se va y no has vivido No te quedes atrás, no te quedes parado en el camino